Está en la línea Alfredo del Mazo, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México. Los conteos, tanto el PREP como el conteo rápido del Instituto Electoral Mexiquense, estos dos resultados oficiales, le dan una ventaja promedio de dos puntos porcentuales. Sin embargo, lo hemos reportado, Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena y su candidato Delfina Gómez han dicho que ellos ganaron y anuncian que todo esto es una farsa del Instituto Electoral y que van a defender el voto acta por acta, casilla por casilla. Alfredo del Mazo, ¿qué le contesta a López Obrador? ¿Qué le contesta a Delfina Gómez? Carlos, muy buen día. Primero que nada agradecer a todos los mexiquenses que confiaron en nosotros en una elección con mucha participación, una elección casi del 55% de participación electoral, que es algo alto para, por supuesto, el Estado de México. Y, pues, primero que nada reconocer que la ciudadanía nos da el triunfo, Carlos, nos da su respaldo en la gran mayoría y que estaremos, por supuesto, trabajando ahora, a partir de este momento, para todos. Es momento de sumar, es momento de reconocer, es momento de dejar atrás el pasado de la contienda y de ponernos a trabajar para el Estado de México. ¿Qué mensaje a Delfina Gómez y a López Obrador? Carlos, reconozco la trayectoria de campaña de cada uno de los contendientes y espero que se reconozcan los resultados, Carlos. Creo que es algo que estuvimos hablando de varias semanas, en donde hoy en día más que hablar de culpabilidades o lo que sea, es momento de reconocer los datos que claramente muestra el Instituto Electoral con más del 96% de las actas, una diferencia mayor a tres puntos por el momento y que eso ayude a que el Estado de México empiece una nueva etapa. Alfredo, buenos días. ¿Le parece que viene un escenario de conflicto postelectoral en términos legales, pero también quizá en términos de movimiento social? Ana, estamos esperando que esto no se dé, que se dé un reconocimiento a los resultados, a las instituciones que han cumplido su trabajo y estaremos atentos para que no haya ningún conflicto postelectoral. Terminó la jornada, terminó la campaña, terminó un largo proceso, ahora toca trabajar por el Estado de México y hacemos un llamado a la responsabilidad. Alfredo, buenos días. ¿Ustedes pueden documentar que en la jornada electoral de ayer hubo operación política ilegal por parte de sus adversarios? Enrique, yo diría que hubo un trabajo responsable de todos, absolutamente todos, están los resultados claros, no hay duda de los resultados. Hoy en día la democracia así es, es una democracia competida, es una democracia donde ganan los mexiquenses que participaron en una jornada con gran desarrollo y participación de los mexiquenses y estamos haciendo este llamado a trabajar hacia adelante. Mucha gente se quedó con un mal sabor de boca de la contienda. ¿No hubo fraude? ¿No abusó el gobierno federal de la operación política? ¿No hubo demasiado dinero, demasiado tema de programas sociales condicionados? ¿No fue demasiado? Absolutamente todas las quejas que se han interpuesto en el proceso, Carlos, han sido resueltas. No hay una sola pendiente por los órganos electorales, lo cual habla de una jornada limpia, una jornada apegada a la ley y con resultados claros. Así lo marca el resultado y así lo marcan además los resultados que trae el Instituto Electoral. Ahora, todos los partidos han dicho que tienen casos documentados y que van a impugnar frente a las instituciones legales indicadas. ¿No teme usted, Alfredo, que se revierta la ventaja que hoy marcan las tendencias? De ninguna manera, Ana Francisca. Hay una ventaja clara que está ahí expresada y que hoy, más allá de buscar excusas, de buscar pretextos, se requiere respetar la decisión de los mexiquenses y nosotros estaremos defendiendo este resultado y sobre todo llamando a un trabajo de unidad. Es momento de sumar, de abrir las puertas a todas las voces, las que confiaron y las que no confiaron en nosotros, de escuchar ese llamado a la ciudadanía, de un trabajo sumando todas las fuerzas y las expresiones al que estaremos haciendo como gobierno el día de mañana. ¿Se puede gobernar apenas con el 30% del voto electoral? No es la primera ocasión, Enrique, que tenemos un resultado con esas características en un Estado, inclusive a nivel nacional. Estos resultados lo que muestran es que cada vez más es necesario un trabajo con consenso de todos los partidos. Tenemos que ir de la mano de los ciudadanos, tenemos que escuchar las distintas voces y además hacerlas partícipes para construir un buen gobierno. Muchas gracias, Alfredo del Mazo, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México.